Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es mi taller. Mi nombre es Ola Lavi, soy pintora, bueno, últimamente estoy haciendo escultura o dibujo, instalación, artista visual, más corto. Nací en Córdoba Capital, me crié acá, hice la Universidad Nacional de Córdoba y la Figueroa del Corta y también dibujo artístico, publicitario y técnico en un Montserrat. Todavía las cotas y los números de aquella época siguen apareciendo en los cuadros. Mi encuentro con el arte, más que un encuentro, siento que fue parte de mi paquete de vida y me salvó y estuvo bueno. En mi casa había cuadros, había música, había libros y mi primer contacto con esos objetos y esas actividades sentía que me llevaban a otro lugar, como que me sacaban así, de repente eran como puertas hacia otros espacios y me gustaban mucho, siempre me atrajo. Mis abuelos pintaban, los cuadros que había en casa muchos eran de ellos y mi contacto con mi abuelo Vital, sobre todo que era un apasionado de la pintura, me marcó. Verlo a él pintar sin que me dijese nada, no sé, sentía y percibía que en esa actividad pasaba algo groso. Nací en un hogar católico, entonces la religión de alguna forma un tiempo le dio como cabida a todo eso y estuvo bien en el sentido que se volvió como, no sé, como la forma en que me sentía como conectada a algo más grande, que el misterio era parte y estaba bien, que podía ser explicado de alguna forma o a través de forma, pero que eran como resaltáculo de algo más grande, algo así. Pero me di cuenta que toda esa sensación de calma y de unión y de conexión era una sensación interna y que de repente ya no necesitaba tanto de una imagen externa o mejor todavía, cuando empezaba a dibujar me di cuenta que de esa nada en donde tanto me preocupaba emergían cosas y había otra forma de conectar con eso que era a través de una experiencia en donde había una parte visual pero mientras iba ocurriendo como una cuestión que no se veía que era como una sensación de unión así como más grande. Piense ser monja mucho tiempo porque siempre fue muy importante para mí como, no sé, esta sensación de lograr unir lo que se ve con lo que no se ve y bueno, fui buscando muchas formas. El arte creo que me dio mi puente, me gusta creer que todos nacemos con una llave o con un propio puente y siento así lo que hago, como una especie de conexión con lo que veo y no entiendo con una forma que sí veo, pero que es simplemente una especie de receptáculo de todo esto otro. El arte no fue mi primera opción, de hecho fue medio sorpresa, pensaba que tenía que dedicarme a otra cosa, digamos, o sea, esto lo sentía tan cerca que no se me ocurrió que podía dedicarme a eso y bueno, finalmente lo hice y nada, me encantó. Fue gracias al apoyo de mis padres, de hecho mi primer taller lo tuve atrás del garage de casa, se llamaba Bulín y ahí fui muy feliz. Pero de verdad, entraba ahí y era el primer lugar que tenía exclusivamente para eso. Bueno, también laburaba restaurando imágenes religiosas y también la hacía ahí, bueno, al principio. Y digo, no, cuando tuve ese lugar digo, quiero esto siempre. Y de hecho tuve muchos talleres en mi vida y siempre procuré tener un espacio de laburo, más que nada. O sea, porque era como, así como esa imagen del ovni que viene y abduce a la persona y hace un túnel de luz, bueno, ese túnel de luz que abduce, qué sé yo, serían mis espacios de trabajo. Terminando la Escuela de Arte pasó algo que para mí me dirigió un poco porque terminando la Escuela de Arte estaban siendo como tiempos medio intensos, qué sé yo. Ya me vivía de la casa de mis viejos, vivía con otros artistas, laburaba, estaba así como medio del palo y estaba haciendo el trabajo final de la Facu y me despisté un poco. O sea, es como que por un lado pintaba y por otro lado sentía que el arte iba por otro lado. Como que arte era el pensamiento del artista y toda esa historia que era como lo que había entendido un poco de la Facu, sobre todo. Y bueno, y trabada con eso, acudí a mi profe Rubén Menes y le expliqué en el breten en el que estaba y me dijo, pero vos no tenés pinturas. Y le digo, yo sí, claro, yo no podía parar de pintar. Pero eran como pinturas como mías, digamos, como que eran privadas, qué sé yo. Pero él la fue a ver y dijo, esto es lo que tenés que mostrar. Y presenté eso, eso fue mi trabajo final de la Facu. Y esa expo fue como grosa en el sentido que me di cuenta que yo estaba sintiendo que estaba presentando algo íntimo y hubo una conexión con otro y otros se sintieron conectados con eso y ahí me di cuenta que eso no era mío, o sea, no era tan mío porque si otra persona se conectaba, esa conexión era entre esa persona y la obra y yo ahí ya no estaba. Y eso me parece muy grosso del arte, digamos, y sobre todo, bueno, me dedico mucho a la obra quieta, digamos, una pintura, un dibujo, una escultura, generalmente obra quieta. O sea, que cuando te quedas en silencio un minuto hay como una cuestión de un acto de contemplación, digamos, mínimo de silencio y de espacio. Y en ese momento es como que algo se abre, digamos, y es todo tu ser, digamos, tu mundo interno, tus experiencias, tu forma de ver el mundo, tus sensaciones, tus cosas que te empiezan a contar qué hay ahí enfrente. Y quien lo lee y quien mira lo hace vivir de nuevo, de una manera nueva. Y eso es crear también, no solo crea el que dibuja o pinta, crea quien mira, digamos, y no en un acto pasivo, sino quien mira de forma activa, donde que deja que eso se abra y se una a eso que está viendo, parece medio flashero, pero pasa algo así, basta que uno se quede en silencio un rato y eso sucede. Hay obras que nos atraen más que otras, hay cosas que nos sentimos más cerca que otras, y uno deja que eso se sienta en el cuerpo, no en la mente, en el cuerpo, que no diga tu cabeza lo que estás viendo, sino que tu cuerpo te haga vibrar ese color, lo que está ahí, esas formas, algo sucede así y para vos eso tiene una razón y esa es tuya y eso es genial. Creo que el arte recupera el valor de la singularidad de todos, o sea, una singularidad que es compartida. Volviendo a esa expo, que fue como el final de mis estudios, de mi época de estudiante, pero fue el inicio también como de la época que llegó hasta ahora, con esa época empezaron a aparecer personas interesadas en la obra con las que pude exponer dentro de Córdoba, después en Buenos Aires, después surgieron personas afuera y la obra empezó a viajar y empezó también yo a viajar, y nada, una época muy bonita que llegó hasta hoy, cuando de repente no solo la obra es un puente, sino también se vuelve como un hilo que te va llevando a un montón de lados y vas conectando con un montón de experiencias. A mí pintar va más allá de una actividad, una actividad también es como se volvió una especie de modo de vida. Mi forma de pintar se volvió también mi forma de vivir de alguna forma, me enseñó que lo que ocurría en un plano de tela o papel también podía ocurrir afuera. Pinto sin bocetos, pinto sin saber cómo va a terminar una obra, no lo sé. Voy pintando como sintiendo cómo vibra cada forma que va ocurriendo ahí, y si no va, la borro y queda, y hasta cuando algo que borras queda la huella y está bien, todo lo que ocurre ahí es como parte. La pintura, no sé, me enseñó cómo estar más atenta de la sensibilidad interna y que las cosas no se saben con la cabeza solamente, sino como que el mismo cuerpo te dice por dónde sí y por dónde no. Y así, he tenido las experiencias que he tenido, variadas, y que de alguna forma terminan en la tela o en la escultura o en lo que haga. Siento que a veces lo que hago es como la huella que uno ve en la playa, así que la persona ya no está, pero por la huella ya sabes qué paso hay. Es decir, un niño, un joven, un grande, un viejo, se caminaba lentos y corría. El arte creo que es eso, como la huella de un transitar, que es la vida. La huella de un transitario La huella de un transitario La huella de un transitario La huella de un transitario